Con el fin de suplir las necesidades que tiene el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, es que una vez al mes el Banco de Sangre realiza una colecta intramuros. La próxima se llevará a cabo este sábado 10 de agosto y los funcionarios ya están llamando a las personas para que lleguen este día. Te vamos a llamar a un grupo de donantes que ya los tenemos conocidos y entonces les vamos a poner cita por hora. Así que los invitamos, si usted recibe una llamada, ya sea de mía o de algún funcionario del hospital, apúntese a ello. No es porque terminamos a las 12, pero usted sabe que es como hacer tamales, ¿verdad? Ya hay que envolver las unidades y toda esa cosa, porque las unidades sanguíneas quedan prelistas para ser usadas. Estas personas, sobre todo las altruistas, tienen un historial ya de colaborar. Son personas, donantes altruistas que han venido a donar más de cuatro veces y también, muy importante, van dirigidos por un grupo sanguíneo. El de mayor necesidad, de mayor demanda es el grupo O. En esta campaña serán atendidas las personas quienes llamen y también todos los que deseen sumarse a la causa. Lo que quiere buscar es eficiencia y eficacia, o sea que la persona que llegue sea sangrada, tengamos la, 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 realmente, de que es la persona que, que nos garantiza que realmente en el proceso de selección va a ser seleccionada, porque ya ha venido a donar varias veces, sabemos su historia, sabemos de que no tiene ninguna enfermedad de esas que se transmiten por sangre. Así que este sábado de 8 a 10 de la mañana pueden acercarse a donar.